La conocí de una forma tan inusual El destino la estaba esperando Las estrellas la estaban mirando Y descubrí que la silla es tan especial Su mirada que me quita el sueño Su sonrisa que me lleva al cielo Y la vi, la adoré Que no supe qué decir Me mata su mirada Me mata su mirada Y la vi, la adoré Que no supe qué decir Me mata su mirada Me mata su mirada Vente, vente Te quieres venir sola, no Me hagas esperar tantas horas Pa' que tú te vengas conmigo No te vayas sola, te pido Tú me tienes el corazoncito acelerado Si te quedas y te toca rampampao Ya verás cómo se pasan las horas En la mañana no vas a estar sola Y la vi, la adoré Que no supe qué decir Me mata su mirada Me mata su mirada Y la vi, la adoré Y la vi, la adoré Que no supe qué decir Me mata su mirada Me mata su mirada Yo no sé por dónde empieza esta historia Tu belleza me dañan la memoria Solo quédate un ratito a mi lado Si te gusta nos vamos pa' otro round Eres demasiado bella Y no sé por qué Te me pego y solo te digo Quédate Que si tú quieres lo prendemos Y lo hacemos otra vez Y la vi, la adoré Que no supe qué decir Me mata su mirada Me mata su mirada Y la vi, la adoré Que no supe qué decir Me mata su mirada Me mata su mirada Y la vi, la adoré Que no supe qué decir Me mata su mirada Y la vi, la adoré Que no supe qué decir Me mata su mirada Y la vi, la adoré Y la vi, la adoré Que no supe qué decir Me mata su mirada